¡Hola! Lo que voy a hacer es montarlos y mostrar su efectividad luchando contra los del Área 51, como puede ser este, ¿no? Bueno, aquí no voy a probar la efectividad de cualquier, no sé, avión, lo que sea, carro, pero sí voy a pegarle a este para que vean el daño que yo hago y lo comparamos con el daño que puede hacer alguna de esas cosas. Entonces, vamos a saber que, obvio, es muy diferente el daño que yo hago al de cualquier vehículo, porque lo que pasa es que el vehículo lo va a chocar o le va a disparar algo y balas, o sea, lo único que puede hacer un vehículo, un vehículo nunca le va a poder pegar un puño a una persona, ah, excepto de que lo choque, ¿no? Pero, entonces lo que va a pasar es que va a disparar disparos, entonces, pues, voy a probar conmigo un puño y un disparo. Entonces, bueno, vamos con el puño. ¿Ven? Esa fue la efectividad del puño, o sea, ya es mucho. De un solo puño ya lo maté. Bueno, porque estaba desapercibido, o sea, si le pido pelea, o sea, obvio me va. Bueno, por ejemplo, yo tengo estas balas que son como una especie de misiles que puede lanzar cualquier avión. ¿Ven? Eso. Un cuchillo puede hacer más. Vamos a ver. Pues sí, hizo lo mismo, literal, todos hacen lo mismo, todos matan, así que, bueno, voy a probar este vehículo de acá, que es un jet, así que voy a probarlo. Este jet es uno de los más rápidos del Area 51, la verdad, entré en modo director, todo esto es en modo director, por eso si me disparan no me va a pasar nada. Así que, bueno, vamos. Bueno, aquí ya giré. Literal, ahorita exploté ese vehículo. Voy a coger buena velocidad. Y voy a subir. Listo. Bueno, amigos, ya estamos volando. Y vamos. Bueno, este es el arma que tiene ahora. Misiles, bueno. Bueno, hizo algo literal con esos misiles. Vamos a volver al Area 51 para ir a darle a alguien con los misiles. A ver, ¿cómo qué tal da? Vamos a tratar de aterrizar. Como lo haría una persona normal. Bueno, aquí ya me choco, pero igual. Voy a tratar de frenar. Bueno, ¿y vieron? Voy a tratar de girar para poder llegar donde hay una persona. Voy a buscar a alguien. Literal, podría lanzar un misil así. Mira, ven, miren, ven. Ven a este tipo. Este tipo va a ser nuestro sujeto de prueba. Aunque crea que es muy guau guau. Pues mírenlo. Ahí voy a darle durísimo. No, no, no. Dios mío. Ya me voy a matar y no he hecho nada. Literal. Listo, hemos acabado con él con un misil desde muy lejos. Y acabamos también contra esto. Falta otra persona, así que vamos a probar las balas de este vehículo. Ya ven que estas balas son posibles, yo creo, de destruir un helicóptero. No sé. La verdad, pero creo que sí sería posible. ¿Sí? Uf, que balas tan destructivas, literal. Permito. Si algo se cruza por el camino de mis balas, o sea, ya es peligroso que se vaya a cruzar porque, bueno, ese militar se cruzó. Chaito. Ah, no me digan. Bueno, ya atropellé a alguien. Ven que es bastante efectivo atropellarlo. Ven que esto no sirve cuando hay cosas muy bajas, así que ya aquí no me va a servir para nada. Excepto de que choque. Excepto que tira un misil, ¿no? En un misil haría mucho. Un misil sería lo mejor, pero no. A ver, estamos con las balas. Así que, bueno, vamos con las balas. Estos son nuestros sujetos de prueba. Así que, bueno. Estos, literalmente, no para que no se asusten. ¿No me digas? Bueno, me explotaron mi coso, así que vamos a acabar con todos por malos. Bueno, ya me quemaron, pero voy a acabar con todos por malos y con el arma menos, o sea, que menos haga daño. Pero esta, esta sí hace bastante daño si queremos buscar el que menos haga daño. Vámonos a pegarle espuños. ¿Con puños los podemos matar? No sabía que era posible matar a una persona de esta con un puño súper suave, o sea. Aquí les estoy pegando son patadas súper suaves. Ni siquiera entiendo por qué no utilizan las armas cuando les pego puños. O sea, se caen y no hacen nada. Mira, ¡boom! O sea, yo me caigo y los voy a mostrar con la pistola ametralladora. Por ejemplo, yo me caigo así. O sea, disparo para todo lado. No entiendo qué le pasa a esta gente, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué pasa si los elimino así, de esa forma? Voy a coger la pistola normal. O sea, esto no me sirvió el terror. No, la pistola ametralladora tiene más balas. Me va a servir más. Ahora vamos a probar el helicóptero. A ver, ¿de qué me sirve un helicóptero aquí? Bueno, ahí ya esperaba que abriera la puerta del helicóptero. No lo hizo. Lo mismo, amigos. Lo mismo. Es lo mismo, literal. Pero más pirata. Si les interesa probar el helicóptero es lo mismo, pero solo que más pirata. Bueno, tal vez sí podemos disparar a unas personas. Vamos a inclinar el helicóptero a ver qué puede hacer el ala del helicóptero. ¿Ven, amigos? Bueno, aquí voy a ver la kill que hicimos por acá. Esas kills, mira. Aquí está la kill. Explotó, literal. No prendí nada. Bueno. No fue como esperaba. Aquí están todas las balas del helicóptero. Tengo balas explosivas, ¿no? Además, les digo que no utilicen las armas de los vehículos, la verdad. A mí no me está gustando ahora. Literal no me ha servido para nada. Vamos a pegarle un puño a este. Le pisé una pierna y ya se murió. Bueno, quedó un puño de vida. Listo. ¡Para tu casa! ¡Wow, wow, wow! Eso sí fue un buen truco. Voy a intentar hacer un truco desde acá. Y voy a buscar a ver si es que alguien saca un vehículo para probarlo. Cualquier vehículo. Bueno, amigos, no creo que saquen ningún vehículo. Voy a probar otro vehículo a ver cuál hay. Voy a saltar primero para ver qué backflicks me hago. ¡Uh! No me esperaba eso. Bueno, eso fue, eso no fue un backflip, fue un frontflip, pero la verdad yo aquí me confundo. Floor flip. Bueno, así de, digo... Pero ya... ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! Chaito. Bueno. Creo que no hay más vehículos para probar aquí. Así que voy a probar con otros. Bueno, amigos, intenté bastante, pero no encontré, así que... Bueno, amigos, denle like, suscríbanse... ¡E-há-ah! ¡Gracias!